¿Qué tal chicos? Pues ahora en este video vamos a explicar lo que es una función. Según la definición, una función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos de datos en la que al primer conjunto, que se llama dominio, le corresponde un solo elemento del segundo conjunto, que es el contradominio. Y bueno, para explicar esto de una manera un poco más básica, más de acuerdo a lo que nos han enseñado desde secundaria, voy a utilizar una tabla en la que he colocado algunos datos. Esta tabla refleja la relación que hay entre el precio y el kilogramo de manzanas. Entonces, este es mi primer conjunto de datos y este es mi segundo conjunto de datos. En la misma tienda, al mismo producto, a las mismas manzanas, no le pueden corresponder dos precios diferentes. O sea, un kilogramo de manzanas no puede valer 20 pesos y a la vez 40 pesos. Un kilogramo de manzanas solo puede tener un precio y en este caso le hemos asignado el 20. Así que un kilogramo cuesta 20 pesos, así que dos, 40, tres, 60, cuatro, 80 y cinco, 100. Esta es una forma de representar la información en términos de una tabla, pero también podemos expresar esta información a través de una gráfica. Aquí también hay dos conjuntos de datos. Uno está puesto de forma horizontal, que son los kilogramos, y otro de forma vertical, que es el precio. Es la misma tabla, pero representada de diferente manera. Aquí vamos a colocar uno, dos, tres, cuatro, cinco, los kilogramos. Y acá vamos a colocar el precio que le corresponde a cada cosa. Así que, por ejemplo, para un kilogramo, pues cuesta 20 pesos, dos kilogramos cuestan 40, tres kilogramos cuestan 60, y así sucesivamente, 4,80. Y con esos puntos, nosotros podemos crear una gráfica, que en este caso sería una línea recta. Entonces, esta misma información, que está en forma numérica, la estamos representando en forma gráfica, con la ayuda, claro, de nuestros ejes. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera saber el precio de 70 kilogramos de manzanas? O sea, ¿cómo le hago? No sería nada práctico seguir construyendo esta tabla hasta el número 70, y ver cuánto le corresponde. O, no sería nada práctico continuar esta gráfica hasta el 70, para ver qué número le corresponde. Entonces, otra representación que se tiene, y que es muy útil, es una representación algebraica. ¿Cómo es eso? Bueno, para calcular el precio de los 70 kilogramos de manzanas, pues, sólo tenemos que multiplicar lo que cuesta un kilogramo, que son 20 pesos, y multiplicarlos por el número de kilogramos de manzanas, en este caso, que serían 70. Y al multiplicar 20 por los 70, obtenemos el precio que tenemos que pagar por esos 70 kilogramos. Así que, una función tiene tres representaciones. Una representación numérica, una representación gráfica, y una representación algebraica. Las tres hablan de lo mismo, del precio por cada kilogramo de manzana. Pero, evidentemente, la forma de tratar esta información es diferente. ¿Para qué sirven las funciones? ¿Para qué nos pueden servir? Bueno, por ejemplo, quizá a algún biólogo le interese estudiar la población de delfines que hay en determinado lugar. Y eso se estudia a través de datos, y evidentemente con eso construyen alguna gráfica, y también tienen que construir un modelo matemático. Una función corresponde a tres representaciones. Ya dijimos, algo numérico, algo gráfico, y algo algebraico. Otro ejemplo podría ser, cuando uno se enferma, es por el crecimiento, quizá, de bacterias dentro del cuerpo de la persona, así que es importante conocer cómo se reproducen esas bacterias, modelar el comportamiento de su crecimiento, para poder administrar una medicina adecuada, y de esa manera que la persona se alivie lo más pronto posible. Entonces, las funciones están prácticamente en todos lados, desde población de delfines hasta enfermedades. Y bueno, ¿qué conclusión podemos tener acerca de esto? Pues, vaya, el análisis de funciones nos permite identificar el comportamiento tanto gráfico, algebraico y numérico, de los distintos parámetros que intervienen, y de esa manera describir con precisión el fenómeno. Entonces, siempre que analizamos funciones, es importante manejar las tres formas de representación, gráficas, algebraicas y numéricas, para tener una mejor idea del fenómeno que estamos analizando, y así poder quizá tomar alguna determinación acerca de medicina, o acerca de acciones ambientales, en fin, diferentes casos.